Corpo Nariño adelanta procesos para la conservación del oso andino, dentro de los cuales se encuentra la intervención a cinco predios en la Reserva Florestal Protectora Nacional Laguna de la Cocha. Corpo Nariño intervino a cinco predios en la Reserva Florestal Protectora Nacional Laguna de la Cocha, Cerro Patascoy, con el fin de preservar el oso andino que se encuentra en la región. ...de todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo del contrato de Aso de Agro, entidad que fue seleccionada y identificada por Corpo Nariño para el ejercicio de la conservación de los objetos valores de conservación, donde se encuentra el oso andino. Nos ubicamos hoy en la vereda Santa Rosa del corregimiento del Encano, en el municipio de Pasto, vereda que ha sido identificada y seleccionada para entregar cinco parcelas demostrativas piloto, con las cuales esperamos replicar a la demás comunidad de toda la zona para mejorar la producción que se tiene y evitar que se sigan ampliando las fronteras agrícolas en esta zona de tanta importancia ambiental para el corredor biológico del oso andino. Estos predios fueron adaptados al sistema de manejo silvipastoril que busca mitigar las interacciones negativas entre los campesinos y el oso andino. Actualmente hicimos la implementación, prestamos la asistencia técnica a este proyecto para la conservación de oso andino. Lo que hicimos fue realizar la implementación de un sistema silvopastoril, es un sistema de corte y acarreo, en el cual se hizo la asociación de una especie arbustiva como esauco y pasto, raygras bar tigra, que es un pasto de porte alto, tres están ubicadas en la vereda mojondinoy. El sistema se lo realizó principalmente para evitar que las personas lleven el ganado a las partes altas, respetando el corredor del oso andino, y de esta forma evitando que él tenga el acceso al ganado y pueda afectar negativamente a nuestros beneficiarios. Dentro de las cinco fincas beneficiadas, dos se encuentran ubicadas en la vereda Santa Rosa y tres en la vereda mojondinoy. Bueno, nosotros hacemos parte de una asociación que tenemos de reservas, en la cual ahora hemos sido beneficiados con el proyecto del oso andino, por la razón de que tenemos un lote más arriba y ahí nos afectó, el oso nos comió un ganado, pero afortunadamente tuvimos la fortuna de que Corponariño nos ayude con esta implementación de esta finca y esperamos que ese resultado para nosotros no poder intervenir arriba donde teníamos el ganado, sino que ya poder hacerlo más cerca a la casa y tecnificado. Con estos proyectos, Corponariño busca realizar un llamado a la comunidad para que se conozca y se ayuda a la conservación de esta especie, llamada también como el guardián de los bosques.